No quiero traerle problemas, no quiero meterlo en problemas. Claro, está muy bien. Pero como vos y él son un poquito parecidos, pensé que si le hablás... ¿Le dicen caminos? ¡Ven, ven, ven! ¡Estres ya! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Haceme el donomito completo, dale, apurate, dale. Perdóname que no te conozco, pero... Desde que la vida es vida, por lo menos cuando yo recuerdo, cuando era jovencito yo, si alguien entraba y veía dos personas hablando, primero esperaba que terminen de hablar para después hacer un pedido. No sé si es claro esto. Ah, una idea. Y capaz que en esa época, no sé, en el mundo, estabas vos y esa otra persona nada más, no sé yo. Dale con los sándwiches, loca, ¿qué pasa ahí? Nene, todavía no me pagaste los de anoche, quiero hacerte acordar. Mirá, nena, vos todavía no me diste los sándwiches, a mí el hambre es el que me pega re mal humor, ¿entendés? No, 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 no sé si eso, no sé si eso, tranquila. ¿Te conozco, vieja, vos? Eh, no sé si te dice algo, soy Pepe Argento. No, no te dice nada, no. Pará, míralo, míralo bien. Este es el tipo que le rebotan los cheques, de la foto. Ah, mirá, sí, Pepe Argento, ¿qué andas vos? Y la onda, es mía, es una caca trompada. ¿Sabés, güey, la onda, papito, que no me gustó nada como trataste a mi amiga? ¿Sabés que estás medio como...? Estamos como muy guapitos, muy desqueruzas, y sabés que no me gustaba gente así. Así que te voy a proponer algo como yo también, soy medio campanga, medio guapito como vos, ¿sabés? Bien. Te propongo que esto lo arreglemos de igual a igual entre nosotros dos. ¿Te va la onda, chiquito? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Eh? Es así. So vos contra nosotros tres. Entre los tres sumamos tu edad, ¿entendés? De igual a igual como el que te va. Si. ¡Gracias! Te Zoho your best! ¡No, no, no! Están mal ainsi.